Música Me defendí, lo hace un gato entre la leña Traté de huir de sus ojos, de madre selva Patagón Che es este trío, es la mezcla de distintos lenguajes expresivos Quiere decir gente de la Patagonia, viste que el sufijo Che es gente Y un poco nos define por ahí como esta gente de la Patagonia Y contando y cantando las historias de nuestra Patagonia Porque hace 30 años que vivimos acá Actuando con mi niño viejo Sin entregarle un guiño cómplice al espejo Patagonia va desde, si bien todos los temas son propios, ¿no? Pero si tenemos que agradecer a los maestros Vamos desde Jimmy Hendry hasta Atahualpa Chupanqui De los Beatles a Raúl Carnota ¿Sabes qué? Yo siento que la diversidad del paisaje, del lugar donde vivimos Nos ha dado la libertad de no encarcelarnos en un estilo Y que ese finalmente terminó siendo nuestro estilo El hecho de admitir a través de las canciones que podamos fusionar los ritmos del mundo Con la música o con los ritmos o con los estilos de nuestro país Yo no sé lo que fui Yo no sé lo que soy por dentro Tengo que definir Voy a consultarlo al viento Si me dieran a elegir Yo elegiría Esta salud De saber que estamos muy enfermos Esta dicha de andar tan infelices Si me dieran a elegir Yo elegiría Esta inocencia De no ser un inocente Más allá de los ritmos patagónicos Los intervalos patagónicos Por lo menos lo que estamos haciendo nosotros Hay una experimentación Dentro de lo tradicional Dentro de lo poético Esta mezcla de la palabra y la canción Y también complementado con lo gráfico Que da un poco otra forma de comunicar Que la estamos probando Y que en nuestro caso Trata de llegar al intelecto y a la emoción Creo que es un buen momento Para la música en Río Negro Ojalá que siga creciendo esto Y que no se quede estancado La Patagonia es una adopción De hace tiempo Y estamos acá porque somos ya Veteranos artistas De ese nivel que es el underground Y seguimos girando con la mochila Y porque es nuestra vida hacer esto No encontramos algo más lindo que hacer Tengo que definir Voy a consultarlo al viento ¡Gracias!